Va a venir y vas a estar ahí, vivo para contarlo al fin Va a venir y no estás junto a mí, no desesperes ya va a venir Que solo hay tiempo que pasa, ya va a venir Se detiene al fluir de los días, días bloqueados por ansiar de más Cambia el curso de la vida, una serie de actos contamina Y a pesar de esto puedo decir, que solo hay tiempo que pasa, que va a venir Tuya el don que abarca mi querer, que lo abarca todo sin saber Me abarcan sueños que aún no soñé, y que cuando sueñe guardaré Tengo ganas de estar con alguien familiar Pero si no sos vos, ¿quién será? ¿Quién haga de su casa mi hogar? Sé que vos también te preguntas y buscas mejora Buscas la parte que me haga ceder, antes te ruego que hace creer Que la esperada espera por mí, que si la espero puede venir Lo único triste es que no estarás junto a mí Lo único triste es que no estarás junto a mí Lo único triste es que no estarás junto a mí Lo único triste es que no estarás junto a mí Lo único triste es que no estarás junto a mi